y mi king mi king con cara con qué tal cómo está mi estimado yadomi qué tal cómo estás muy bueno buenas buenas tardes ante todo felicitaciones por la victoria de el día de hoy no sé si puedes poner tu cámara mi estimado ya no a mí para que la gente te vea y sea no de la mejor forma posible para que y no es falso estercado no es ahí están mis amigos y vamos a ver con ustedes ya domín mi estimado ya domín ante todo felicitaciones por este torneo de la vez fue con la serie es la tan número 4 y ya ustedes están clasificados para lo que es va a ser serbia belgrado con esto se van junto con infinity a lo que es este torneo en la qué emociones ha dejado esta partida no este este juego de la red subregional pues lo tomamos más tranqui porque al comienzo nadie sabía que ganando esta red íbamos a viajar pero como que yo vi porque salió un día el sistema de puntos y si teníamos lo suficiente después entonces como que nos motivamos un poco con eso y y tranqui no se venimos herediendo porque sabíamos que íbamos con buen nivel acumulación de la mayoría de equipos de acá no y estaba más preparado que hoy muy bien hemos visto que claro tenía poco pocos puntos pero tenía que asegurar sí o sí el primer lugar no que sea cualquier equipo que está postulando tenía que asegurar sí o sí el primer lugar de este torneo para poder clasificarlo y aparte que infiniti ya está con algunos puntos ya logró asegurar algunos puntos para poder clasificar ahora este usar exactamente cuándo va a ser este torneo porque la fecha indicada no nos han dicho bueno al menos no nos salen cuando se va a realizar este torneo tú tienes conocimiento no todavía no hay información de eso justo hace un momento de la pregunta de manda ayer pero también dijo que todavía no dan información entonces es como que creo que me imagino que han encontrado un hueco no porque ahorita lo que pasa es que fin de mes del siguiente va a ser la guayla aquí así que me imagino que eso después de eso y yo he visto que bueno el día de ayer un retún dime para qué en cuanto ya ya si voy si voy listo este no te quería decir el día de ayer muchos decían que querían ver a un equipo de te quería preguntar acerca de lo que pasó hace hace dos días porque justamente hubo tier break no y justo eran mit contra mí no y he visto el fénix el fénix que estaba jugando tú contra el leo hasta así que hace toda la gente decía hoy ya chévere vamos a ver a dar mago contra leo hasta que tal como va a ir ese medio contra medio y todo bien chévere y al final dijiste no tú dijiste ok sabes que dar mago tranquilo yo me ocupo yo mismo soy como fue ese tema de coordinación porque al último tú fuiste te sé que representó el equipo de los huascados claro o sea normal lo puedo contar no lo que pasó fue que un día anterior estábamos viendo bueno quién iba a jugar entre parker y mago no pero como que creo que no están del todo decididos porque casi nadie gusta jugar versus pues porque es diferente al lota real entiendes entonces como que ellos el día de ayer en el tiebreaker se despertaron tarde y mi manera está preguntando si alguien quería jugarlo y yo dije bueno normal lo puedo jugar yo porque yo era el único que estaba despierto y leí las reglas ¿no? y había reglas curiosas porque normalmente en el versus antiguo no se vale runas no se vale desguardiar y pero en este versus estaba permitido runas estaba permitido desguardiar todo y como que le gané creo que con una estrategia un poco leyendo las reglas ¿no? porque él me pareció no había leído las reglas ¿no? y aparte creo que también me subestimó porque era elección de tres héroes cada uno y aparte el séptimo era el Shadowfin y cuando estábamos baneando a los héroes él baneó uno de sus héroes entonces al final los héroes que quedaron fue bane que eligió él y el fénix que elegí yo y yo dije pucha él eligió bane por algo también lo juega en sus rankings entonces yo elijo el fénix y quedó el fénix y ya pues como yo juego más fénix y bueno tampoco es que la gité mal porque yo en el otro aún no juego en medio pues no me fue mal ¿no? y le gané claro vimos que también creo que me explotó si ahí vimos que incluso rompiste los centric y su guard también de él en un momento lo saquiste y te dice no pues la gente está que se pelea en el chat no pues que ya no mi buen support entonces ya sabe dónde tiene que colocar los centric entonces ya tiene más conocimiento en ese aspecto ah sí también puse mis wars en extremo porque cuando él puso centric no encontró mis wars claro claro sí sí por eso es que la gente dice ah no pero ya no mi claro pues ya no mi support como no va a saber ¿no? entonces como que ahí tiene ventaja ¿no? entonces la gente está diciendo hoy no tiene ventaja ya no mi ahora se viene este torneo hemos visto que en Counter Strike el Price Pool ha llegado a 2.200.500 dólares no sabemos todavía cuánto va a ser el Price Pool acerca de este torneo de Serie A Belgrado sabemos que los torneos de la Red Regional ha sido un Price Pool de 50.000 dólares pero el Price Pool no sé pero sí he averiguado que en Counter Strike ha sido de 250.000 dólares esperemos que pues también pueda seguir motivando a lo que viene siendo pues la comunidad de Dota ¿no? y bueno comunicar también ya lo dije ya lo dije eso sí es público creo eso sí ya nos informaron creo que el primer o sea el premio son para los cuatro primeros lugares el primero se lleva creo que 125.000 el segundo 50.000 y el tercer y cuarto 25.000 cada uno en total la suma es de los 250.000 creo 200.000 o 250.000 más o menos y comunicar también lo último que el día de ayer había pasado es que Infinite también ha abierto su Gaming Center más grande bueno va a haber su Gaming Center más grande de lo que va a hacer es Latinoamérica eso yo he visto y ayer he estado en Puruchuco y viendo pues que es un área muy grande muy grande y donde van a hacerse torneos muy constantes ¿no? entonces creo que también es un impulso para lo que va a ser los Gaming, los C-Sports tanto de los diferentes juegos ya sea Dota, ya sea LOL, ya sea Valorant, Counter Strike y otras este juego ¿no? entonces creo que también va a ser un apoyo para los gamers ¿no? para que hoy en día porque va a haber muchos torneos en esta arena y porque va a ser una arena y es muy bonito yo he visto ya en Costa Rica como es y en Perú también va a ser muy grande ¿no? no sé si escuchaste la noticia por ahí porque también jugó de aplicaciones quizá como ustedes también en Brasil no lo han visto pero no sé si escuchaste ahí por ahí las noticias sí, de hecho como no sé si te acuerdas bueno yo hace unos meses jugué a Infinity claro y Arce nos había informado ya de eso entonces yo sí veo mucho las redes tanto Facebook como Instagram bueno también lo ha sido Arce porque es un amigo claro y vi ¿no? y escucha y dije qué chévere ¿no? porque es muy buena iniciativa porque es lo que falta realmente ¿no? porque lo que hacen últimamente es no sé chapar algún como hizo hicieron en el Elite League ¿no? pues una universidad o algo así pero no hay como tener un lugar específicamente hecho para para esto ¿no? los escenarios que son los de los videojuegos los torneos no las competencias entonces es muy bueno creo yo sí yo he visto el área y es inmenso yo te comento más o menos es inmenso es muy 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 grande es una arena muy 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 grande y bueno esperemos que esta iniciativa también sea apoyada por lo que es la comunidad gamer y nuevamente darte a ti las gracias Yanomi por el tiempo de entrevista que estás dándonos quizá tus últimas palabras para lo que es la comunidad de Dota 2 los que están aquí presentes en lo que es el canal y quizás en otros canales que se va a replicar ¿no? tu último mensaje ¿no? bueno lo mismo que la anterior vez es que nos apoyen y bueno gracias a los que siempre nos apoyan y bueno los que normalmente son haters creo que tenemos muchos haters por el antiguo Bu pero que sepan que de verdad que la gente está invirtiendo mucho su tiempo están dándolo todo se refleja mucho en el ranker creo de cada uno y también en las ganas en los torneos así que nada ¿no? que nos sigan apoyando y bueno también no eso sería todo ¿no? bueno Yanomi te agradezco mucho gracias por tu tiempo de verdad por tu tiempo que dispones para lo que es victorias felicidades nuevamente a ti y a todo el equipo de los huascas no sé si cambiarán más adelante el nombre pero ahí está curioso porque ahora sí dice Team Huasca ya no dice los huascas ¿no? Team Huasca entonces como que ya al menos la han mejorado el tema de la como digo chacota broma ¿no? como que ahí vacilo diría yo así es que nada Yanomi muchas gracias espero que te vayas súper bien y gracias por tu tiempo tengas un hermoso día igualmente y suéltelo para allá muchas gracias gracias muy bien chicos ahí están hemos tenido la entrevista con mi estimado amigo Yanomi